¿Qué es lo que se está haciendo en el programa? ¿Qué es lo que se está haciendo en el programa? Lo que nos permite tener una mayor cobertura en vacunas, en controles de embarazos y eso hace que los números de corriente sean muy buenos. Trabajo de vivienda, trabajos de desagüe, esquemas de mejora de las calles, de pavimentación, de cordón cuneta. Es una zona que se está urbanizando muy modernamente, se está recuperando y bueno, estamos todos juntos trabajando en esta mejora de este sector de la ciudad. Hoy estamos en el barrio La Chola, vamos a proseguir con el Punta Taitalo, Montaña, Río Paraná y Quilmes. Esto es un nuevo procedimiento que se realiza a través de delegaciones móviles, la cual se le brinda a los vecinos puntualmente y por día y a través de turnos programados diferentes servicios. Hoy día miércoles le toca a Salud, donde hemos desplegado nueve carpas, donde tenemos diferentes servicios que se atienden en los centros de salud. Hoy los volcamos a la barriada como para que puedan, digamos, tener mayor cantidad de turnos programados y poder acudir a la necesidad de toda esa población que lo está demandando. Con respecto a lo que sería el inicio de la jornada, que a las siete y media de la mañana se empiezan a entregar los turnos, porque ya que son programados, comienza con la acreditación de la persona, se hace la anotación y depende del servicio que busca, el servicio de salud, y ahí se le va derivando a cada una de las carpas. También se aprovecha el momento para ver si tienen el programa SUMAR, por ejemplo, y así también se hace un control de diabéticos e hipertensos, control de niños sanos, embarazadas en las diferentes carpas, y de necesitarte alguna medicación, ya se procede a la entrega también en la última carpa que es asociada a farmacia. Sí, por supuesto, contamos con la visita del señor Intendente, el doctor Eduardo Tazano, el cual ha podido conversar con los vecinos sobre la prestación de salud. Recordamos también que tenemos acá cerquita nomás el Rosicandia, que es nuestro SAP más cercano, que atiende a toda la barriada del Independencia.